Luna Nueva de Stephanie Meyer Prefacio Me sentía atrapada en una de esas pesadillas aterradoras en las que tienes que correr, correr hasta que te arden los pulmones sin lograr desplazarte nunca a la velocidad necesaria. Las piernas parecían moverse cada vez más despacio mientras me esforzaba por avanzar entre la multitud indiferente, pero aún así las manecillas del gran reloj de la torre seguían avanzando, no se detenían. Inexorables e insensibles se aproximaban hacia el final, hacia el final de todo. Pero esto no era un sueño, y a diferencia de las pesadillas no corría para salvar mi vida, corría para salvar algo infinitamente más valioso. En ese momento incluso mi propia vida parecía tener poco significado para mí. Alice había predicho que existían muchas posibilidades de que las dos muriéramos allí. Tal vez el resultado habría sido bien diferente si aquel sol deslumbrante no lo hubiera retenido, de modo que solo yo era libre de cruzar aquella plaza iluminada y atestada de gente. Y no podía correrlo bastante rápido, por lo que no me importaba demasiado que estuviéramos rodeados por nuestros enemigos extraordinariamente poderosos. Supe que era demasiado tarde cuando el reloj comenzó a dar la hora y sus campanadas hicieron vibrar el enlosado que pisaban mis pies, demasiado lentos. Entonces me alegré de que más de un vampiro ávido de sangre me estuviera esperando por los alrededores. Si esto salía mal, a mí ya no me quedarían deseos de seguir viviendo. El reloj siguió dando la hora mientras el sol caía a plomo en la plaza desde el centro exacto del cielo. A partir de mañana cada día un capítulo de Luna Nueva que podréis seguir en Patreon. Así que, atentos.